elegí la universidad por hace años yo empecé los estudios y por razones personales tuve que abandonarlos empecé a trabajar y bueno después de una serie de años conocí la universidad y casaba bastante bien con compatibilizar la vida profesional y poder seguir estudiando y fue un poco el descubrimiento de que podía continuar los estudios que había empezado hace años bueno pues todo muy bien la verdad a mí lo que más me ha gustado siempre es la flexibilidad que te dan a la hora de elegir la metodología con la que te van a evaluar puedes o bien elegir una evaluación continua o una PEC entonces bueno yo creo que eso es bastante importante porque al estar compatibilizándolo con la vida personal pues es una forma de ir poco a poco avanzando en los conocimientos si yo sí yo la verdad es que estoy muy contento y no yo a todo el mundo lo recomendaría sin duda porque para mí es una experiencia muy positiva para mí ha sido muy importante la posibilidad que me ha ofrecido la universidad de poder casar mi vida personal con mi familia pero en el trabajo con él la formación académica que es una cosa que fue un poco la razón por la que yo no no dejen los estudios hace años y y es un poco eso la flexibilidad en la cercanía con los profesores es un es la verdad muy muy bien la verdad que yo estoy muy contento